Le dan de alta al ladrón que perdió el ojo, fue en el asalto a un carnicero. Recordemos, está imputado por robo calificado en grado de tentativa. Le colocaron una prótesis. El comerciante está imputado por lesiones graves. Demandan a siete profesionales del neonatal. Es por la beba que nació en el baño. La presentación la hizo Carlos Nagy, a pedido de la legisladora Montero. Verónica Tavaris, de 33 años, denunció que días atrás tuvo a su beba, Zoe de nombre, en el inodoro por falta de atención médica. Y a eso se refiere la presentación de Nagy. Crece la falta de repuestos para automóviles. Atención, hay subas de más del 50%. A la traba de las importaciones se suma la escalada del dólar blue. Y la escasez afecta a piezas claves. Y hay reparaciones que demoran hasta tres meses.